Tratando de evitar la carrera, le tira batazo de línea, largo por el izquierdo, atrás Francisco Martínez, se va alejando, a esa, olvídenla, de línea el primer lanzamiento, le da un vuelco al marcador, se va adelante Industriales, cinco carreras por cuatro, está encendido el espirituano. Hace unos días, ya decíamos, en situación análoga, Borrotos se lo quitó y lo mandó para la primera, dos veces lo recordarán, porque en la forma en que está en este momento Santoya, quizás no haya un pelotero hoy en la serie nacional que esté en la forma en que está Santoya. Tiene ahora de 68-34, bateando 500, con siete honrones, 23 carreras empujadas, en lo que va de mes, una barbaridad lo que está bateando en este momento Santoya. La pelota llegó enseguida a la grada. Irrespetuoso el saludo ante el relevista, una fiesta por la banda izquierda ahora, todos de pie.